El Audi A3 Sedan cuenta con 4,5 metros de longitud, 16 centímetros más que el Sportback y 4 más que su predecesor, aunque su distancia entre ejes se mantiene exactamente igual. Su anchura crece 2 centímetros respecto a la anterior generación hasta los 1,82 metros y su altura hace lo propio en un centímetro hasta los 1,43 metros. Pese a ser más alto, la posición de conducción es más baja, ganando espacio para la cabeza. Además, ofrece un maletero de 425 litros de capacidad. La principal diferencia con su hermano compacto es su trasera y la línea de cintura que recorre el perfil del vehículo. Mientras en el A3 Sportback ésta se eleva hacia los grupos ópticos traseros, en el sedán sigue recta hasta el paragolpes una solución para acentuar su corta trasera. Asimismo, la línea de techo desciende hacia la trasera desde el pilar B para terminar en un pequeño spoiler que opcionalmente puede estar acabado en carbón. El frontal es prácticamente idéntico al del nuevo A3 Sportback, con su tradicional parrilla Singerflame tomando el protagonismo para mantener su imagen agresiva y deportiva. Los grupos ópticos pueden incorporar opcionalmente tecnología matriz LED con nuevas luces diurnas digitales. Tanto los faros como el salpicadero son los mismos que tiene el A3 Sportback. Los primeros son de LED, con función de encendido matricial y distinta luz diurna según la versión. En el interior, la diferencia más notable con la generación anterior es la palanca de cambios de la versión 35 TDI S-Tronic. Ahora es una pequeña palanca sin conexión mecánica con la transmisión. El interior mantiene el diseño visto en el A3 Sportback con la nueva pantalla MMI Touch de 10,1 pulgadas en el centro del habitáculo para gestionar el sistema de infoentretenimiento MMI Navigation Plus y el cuadro de instrumentos Audi Virtual Cockpit Plus opcional de 12,3 pulgadas. La conectividad ha sido potenciada en esta generación. Además de la compatibilidad del móvil con el sistema multimedia mediante Android Auto y Apple CarPlay y la superficie de recarga inalámbrica, el teléfono permite abrir el A3 Sedan y ponerlo en marcha solo con el sistema operativo Android. Además, Audi ofrece servicios V2X de intercambio de información entre este coche y otros que dispongan de esta función, además de con algunos elementos de infraestructuras. Hay numerosos asistentes de conducción, frenada automática de emergencia, programador de velocidad concentrado en el carril, cámaras periféricas y avisos de tráfico transversal y de vehículos próximos al abrir las puertas. Nuestro equipo de probadores testó en esta ocasión el motor de gasolina de 150 caballos que es de 4 cilindros y 1,5 litros y está sobrealimentado con un sistema de desconexión de cilindros. La suspensión trasera es de tipo independiente ofreciendo un coeficiente aerodinámico de 0,25.